Ayer el equipo de gobierno de economía se juntó con la presidenta de la Unión Cívica Radical, hoy vamos a recibir al presidente de lo que es la agrupación de jubilados nacionales con Camilo Rodríguez a la cabeza, nos vamos a juntar con los centros vecinales y el lunes también el equipo va a recibir al representante de los autoconvocados donde le vamos a mostrar algo que no se dice y es que los servicios que presta el municipio son muy importantes y son muy onerosos, que precisamente lo estamos tratando de reducir y que nos ha generado una deuda importante de la anterior gestión. Entonces lo que estamos haciendo es equilibrar las cuentas, no se puede prestar servicios en la ciudad como lo que estamos haciendo ahora, no solo de recolección, de barrido, ahora con el dengue, limpiando cada uno de los barrios, ahora vamos a hacer todo un desmalezamiento, pero además de eso estamos trabajando en todo lo que es la posibilidad de que pasen camiones contra el dengue en todos los barrios de la ciudad. Todos esos servicios hay que pagarlos y para pagar esos servicios necesitamos que los vecinos tributen lo de las tasas municipales. Pero además lo que no dicen algunos sectores o no saben es que las tasas municipales de Villa María son las más bajas de las principales 10 ciudades de la provincia porque se habla de porcentaje. Lo que no dicen es que cuando vos ves que el monto de lo que paga el vecino va de 6 a 15.000 pesos por mes en el caso de la zona central de la ciudad. Y vos decís, si de pronto un canal de internet o un canal de televisión vos pagás 15 a 20.000 pesos y vos decís de que otro servicio que de pronto paga un vecino es 2 o 3 veces superior a los 17 servicios que brinda el municipio. Entonces lo que le pedimos a los vecinos es que entiendan que en las etapas en las que yo fui intendente nunca hubo moratoria, ni la va a haber. En la etapa en la que fui intendente siempre tuve equilibrio fiscal que hoy no lo tenemos por la deuda que heredamos, pero que lo vamos a tener. Pero para eso necesitamos de que los servicios que prestamos, el valor de esos servicios sean equivalentes a los ingresos que tengamos. Y si vos de pronto te comparas con 4 o 5 ciudades que están a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Villa María, te vas a dar cuenta que lo que paga el vecino por una propiedad similar en metros es la mitad de lo que pasa en otra ciudad. Entonces es fácil comprobarlo. Cuando vos decís estamos pagando entre 6, 8, 10.000 pesos por mes, es lo que vale una pizza hoy, es lo que vale un lomito. Entonces dicen, no, bueno, pero aumentaron mucho. Lo que no dijeron es que en realidad hay una crisis en la ciudad porque justamente había servicios que se pagaban muy caros, que los estoy bajando, y el ingreso era muy mínimo. Y no podemos pagar la recolección, pagar el barrido, pagar todo el trabajo que hacemos con el corralón, cambiar las luces, iluminación, las cámaras de seguridad que estamos teniendo, si no le prestamos un servicio de calidad y para eso hay que pagarlo. Entonces me parece que algunos lo hacen por desconocimiento y le doy la derecha, por eso vamos a hablar con ellos, y otros lo hacen por oportunismo político. Entonces que sepan que gobernar es tomar decisiones, que Villa María es una ciudad que tiene grandes talentos en lo comercial, en lo industrial. Y que si se fijan, que se fijen bien, tomen lo que es cualquier ciudad de 50 kilómetros de la redonda y se van a dar cuenta que lo que pagan es ínfimo en relación a lo que pagan en otras ciudades.